Hola amigos de Aragón Musical, mi nombre es Mario Lafuente y bueno, soy cantautor turolense y productor musical. El Niño es un singer que se lanzó el día 21, este pasado viernes, y es una canción que es fruto de un tiempecito que me tomé pues para tomar perspectiva, para respirar, para ver un poquito qué camino quería seguir dentro de mi carrera musical, y ha sido escrita por una reflexión que he tenido bastante recurrente, y es un poco esa desconexión que tenemos a lo largo de nuestra vida, no sé si es por educación o por lo que se nos puede enseñar desde que somos pequeñitos, pero parece que desde que crecemos y nos convertimos en adultos, vamos desconectando de ese niño o de esa niña interior que todos tenemos dentro, que es muy inocente, que es muy alegre, que es incluso a veces un poco ingenua, que es optimista, que todo le puede hacer ilusión, y según vamos creciendo pues parece que nos vamos volviendo más rígidos, más oscuros, más grises, y perdemos un poco esa vitalidad, esa energía, esa ilusión, esa magia que tenemos desde que somos niños, y es un poquito esa reflexión, ese no vamos a desconectar tanto de ese niño porque incluso muchas veces es sabio. Gracias.